Allí está también la forma que se nos da a todos los bahienses de poder colaborar con ellos. Conocemos un poco la historia del padre Jorge y su motivación desde lo religioso para poder ayudar allí en África. Ahora vamos a conocer otra historia que un poco hemos contado en estos años. Es la de Matías. La de Matías Amigo, productor audiovisual que decidió cambiar el rumbo de su vida. Sentía que algo necesitaba transformarse y dejar de tener una misma ruta. Por eso es que decidió ir a África en un proyecto ambicioso que tenía. Y en definitiva nunca lo pensó. ¿Con qué se vino de la Argentina después de un montón de papeles burocráticos? Se terminó viniendo con un pequeño africano que había sido abandonado, entre comillas, por sus padres. Y que tiene la intención de volver el año que viene. Ya casi tres años con Eric, que va a estar pronto a cumplir 18 años. Que tiene otra vida y que la cuentan de esta manera. Básicamente porque estaba solo. Fui conociendo casi de casualidad su historia. Y es como que eso, creo que a cualquier persona le pasaría lo mismo. Al conocer la historia, al estar involucrado en algo con muchas sensaciones, con mucha emotividad. Y viendo la realidad que le tocaba vivir, decidí empezar de a poco a ayudarlo. Primero sacándolo de la calle y poniéndolo dentro del orfanato y dándole escolaridad. Y después al ver que no era tan seguro que siga la escolaridad y el lugar. Cuando yo me viniese para Argentina, decidí dar un pasito más. ¿Cuánto tiempo estuviste en África y por qué fuiste a África? Estuve cinco meses. La decisión fue totalmente personal. Por una cuestión de que tenía 29 años en ese momento. Y sentía que mi vida era un camino, una recta. Y como que le faltaba un poco de pimienta. Ya era como que tenía todo lo que te inculcan de chiquito. Tuviste, tener tu casa, el auto y no sé qué. Y era como que necesitaba realizarme por ahí más en lo personal. Y bueno, este viaje sin duda me cambió la vida. ¿Ibas con la intención ya de traer a un nene? Digo, en este caso darle otra vida. No, no, no. No en lo absoluto. De hecho con mi mamá lo hablábamos antes de viajar. Y ella me decía, si se te da la situación. Y yo, no, ni loco. ¿Cómo voy a sacar a un chico de su cultura, de sus cosas? Pero bueno, al estar ahí y al ver tantas cosas fuertes, por ahí no se evalúan tanto esas cosas. Sino otras prioridades como que tenga salud y esté bien y esté alimentado y tenga un porvenir. ¿Voy lo pensás fríamente? Digo, fuiste a África, trajiste un nene y hoy el nene está en una vida mucho mejor de la que tenía. Sí, mejor. A ver, es distinta. No sé si mejor o peor. Eso por ahí es ponerse, es muy subjetivo, digamos. Yo creo que está bien y que si lo pienso ahí fríamente para mí fue una película que viví que muy emotiva, digamos. Porque cada paso que se iba dando era como, sí, una película, una película. ¿Quién es Eric en tu vida? Es mi hijo. Yo lo siento, mi hijo. Es parte mía, es parte de mi familia. Nada, es amor. ¿Un africano o una argentina? Un africano en Argentina.